¿A qué hora salió él? Él salió ayer a las 7 de la mañana de algún carro y no apareció. ¿Cómo salió vestido él? No sabemos decirle nada porque... ¿Ustedes no tienen fotos? ¿Una identificación? No, no tenemos fotos. ¿El nombre de él? Lindo Javier y Mario. ¿Y un número de teléfono para si alguien lo ve por ahí lo pueda contactar a ustedes? El número de teléfono es 1809-752-2782. ¿Él tiene familia? ¿Él tiene mujer? No, él no tiene mujer. ¿Qué edad tiene? Él tiene como 24, 25 años. ¿A qué salió él? Él salió a trabajar en un carro y no... El tipo no llegó ande el tipo allá. Él salió en el motor y no sabemos de él. Él estaba preso en Jacagua, en Jacagua nos mandan para los salados. Y anduvimos en el barrio libretano y fuimos ahora de último a Elegido y no está ahí tampoco. Y ahí nos mandan para Acagua y sí está aquí, en recuperación. ¿Y él tiene problemas con alguien? Él tiene problemas mentales porque ya está en la cosa esa de la mentalidad. Salud mental, él ha estado metido ahí y no sabemos de él todavía. Entonces... ¿Dónde reside él? En las tres cruces de Jacagua. ¿Están preocupados ustedes? Sí, entonces estamos preocupados porque somos vecinos de él, tú sabes, y vive al lado. Yo vivo al lado de él también y queremos saber dónde está metido. ¿Nadie es al hospital? No, 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 no fuimos al hospital ni nada. Anduvimos en los cuarteles porque es lo primero que uno hace. Andamos en los cuarteles a ver si los tienen detenidos, pero no los tienen detenidos. Porque anduvimos todos los cuarteles, los salados, el barrio, hasta el Cienfuegos anduvimos y Jacagua y todo eso. Y no sabemos de él nada. Ok, ¿el nombre tuyo? Julio Aníbal Acosta Sosa. Ok, gracias Aníbal.